La carrera de gastronomía del Instituto Tecnológico Superior de Escarcega ofrece a todos nuestros alumnos la oportunidad de desarrollarse profesionalmente en una de las carreras más atractivas y apasionantes como es la gastronomía. La licenciatura en gastronomía es una carrera efectivamente acreditada por la Casa Acreditadora CONAEP y reconocida oficialmente por la Secretaría de Educación Pública. La estructura curricular la conforman asignaturas relevantes como son Introducción a la Gastronomía, Bases Culinarias, Cultura y Patrimonio Gastronómico, Etnología y Vitivinicultura, Cocina Nacional e Internacional, entre otras. La licenciatura en gastronomía, con el propósito de vincular a nuestros egresantes con la industria gastronómica nacional e internacional, contempla el aprendizaje del idioma inglés y francés. El Instituto Tecnológico Superior de Escarcega ofrece una formación gastronómica, administrativa y de investigación. El egresado contará con la especialidad de cocina regional de la península de Yucatán. Dentro del perfil de egreso se incluye la investigación y la innovación a través del desarrollo de proyectos que se someten a concursos estatales, regionales y nacionales. En esta institución de nivel superior, impulsamos el desarrollo socioemocional y profesional de nuestros alumnos y maestros. Por tal motivo, brindamos la oportunidad de efectuar intercambios con otros tecnológicos del país o del extranjero. Estimado aspirante, estás ante la gran oportunidad de tu vida de ingresar a uno de los institutos tecnológicos del nivel superior más prestigiados del país y ser parte de la carrera más atractiva de los últimos tiempos. Licenciatura en gastronomía. La licenciatura en gastronomía se encuentra preparada para la realización de prácticas, ya que cuenta con un laboratorio de cocina, el cual posee instalaciones adecuadas para la realización de los alimentos. En la realización de los productos finales, reflejamos las competencias adquiridas a lo largo del semestre. Algunos ejemplos son realización de un restaurante en el cual llevamos a cabo de manera real la atención al cliente a la carta. Presentación de talleres en otras instituciones, fomentando la difusión de la cultura de la gastronomía campechana en otros estados como Oaxaca y Guanajuato. El tecnológico programa Visitas a Empresas, en las cuales nosotros como estudiantes podemos observar cómo se desarrollan las actividades en un ambiente profesional, sobre todo como gastrónomos, ya que no solo nos enfocamos a la parte de alimentos y bebidas, sino que complementamos con un perfil administrativo. En la semana de carreras, se realizan actividades en la cual la comunidad estudiantil de gastronomía participa en conferencias, concursos gastronómicos y talleres. Los alumnos de la licenciatura en gastronomía, egresados del Instituto Tecnológico Superior de Escárcega, tienen la habilidad de seleccionar y preparar una gran variedad de alimentos y bebidas, aplicando técnicas culinarias aprendidas a lo largo de la carrera. Aplican conocimientos y habilidades en gestión y dirección de establecimientos de alimentos y bebidas. Enseñan e investigan temas de interés gastronómico con la ayuda de las materias, taller de investigación y residencias profesionales, dando así realza a la investigación gastronómica. Promueven la seguridad e inocuidad de los alimentos como asesores. De igual forma, emplean las tecnologías de la información y la comunicación en el ejercicio de su profesión. Igual diseñan y editan material didáctico culinario como revistas, libros para la divulgación de la gastronomía. Unido a esto, la licenciatura en gastronomía nos permite realizar nuestras instancias técnicas en dos periodos. El primero que es el nacional y la segunda que es la internacional. De esta manera podemos viajar a cualquier parte de la república a realizar nuestras prácticas profesionales. La escuela también ofrece congresos y concursos gastronómicos, adornados con la presencia de chefs de talla nacional e internacional. La licenciatura en gastronomía nos ofrece materias complementarias que nos permiten abastecer nuestro conocimiento culinario, como son diseño y elaboración de menú, pescados y mariscos y cocina oriental, entre otras, por la superación del sur y la grandeza de Campeche. ¡Gracias!